A menudo, los desiertos son retratados como páramos vacíos, pero lo cierto es que, aunque su superficie parece no tener mucho que ofrecer, hay infinidad de cosas por descubrir bajo sus inmensas dunas de arena. Durante décadas, los arqueólogos han conseguido desenterrar gran cantidad de fósiles en estos parajes desérticos. ¿Pero sabías que no es lo único sorprendente que se puede hallar aquí? Desde barcos fantasma, pasando por ballenas prehistóricas, hasta vehículos de la Segunda Guerra Mundial. Estos son cinco cosas escalofriantes halladas en lo más profundo del desierto. Número 5. Cocodrilo prehistórico. Repartidos y ocultos a lo largo de todo el planeta, los fósiles no son otra cosa que los restos de organismos que pertenecieron al pasado y que han quedado incrustados y preservados en la corteza terrestre. A pesar de la gran variedad de fósiles encontrados, el desierto del Sahara presume ser uno de los lugares con los vestigios fósiles más antiguos, grandes e inusuales de todo el mundo. En el año 2014, un equipo de paleontólogos descubrió los restos de uno de los cocodrilos más grandes jamás descubiertos en Tunisia, al borde del desierto del Sahara. Conocido como Machimosaurus rex, esta bestia prehistórica era dos veces más grande que los cocodrilos modernos. Debió pesar al menos 2.993 kilos y medir alrededor de 9.8 metros de largo. Y es que solo su cráneo medía más de 1,5 metros. Con su tamaño y su fuerza, es muy probable que el Machimosaurus rex se encontrase en lo más alto de la cadena alimentaria, dentro de lo que un día fue el océano que separaba África de Europa, hace unos 130 millones de años. Aparte de su descomunal tamaño, este hallazgo fue algo curioso, ya que se creía que este tipo de cocodrilos había desaparecido durante el episodio de extinción masiva que tuvo lugar entre el Jurásico y el Cretácico, hace 150 millones de años. Sin embargo, este descubrimiento sugiere que esta extinción no tuvo el impacto tan radical que algunos paleontólogos creían. 4. Ballenas con extremidades Wadi al-Hitan, también conocido como el Valle de las Ballenas, es un yacimiento arqueológico ubicado en la ciudad de Fayoun, que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005, tras el descubrimiento de una serie de fósiles muy poco conocidos. El valle, tal y como indica su nombre, fue nombrado así debido a la gran concentración de fósiles marinos de gran calidad encontrados en esta zona. Se cree que el hallazgo más importante es el del suborden de una ballena extinta llamada Archa Osseti. Estos fósiles representan, nada más y nada menos, que un eslabón clave dentro de la historia de la evolución, la salida a tierra de las ballenas. Los primeros fósiles fueron encontrados en 1902, y cabe destacar que, al principio, este yacimiento atraía poco el interés de los arqueólogos, porque era de muy difícil acceso. Pero todo cambió tras la incorporación de vehículos con tracción a las cuatro ruedas, que estuvieron disponibles a partir de la década de 1980. El esqueleto más grande alcanzaba los 21 metros de largo. Poseía aletas con cinco dedos perfectamente desarrollados en las extremidades delanteras, así como un par de patas traseras y dedos que nunca antes se habían visto en un Archa Osseti. Aparte de ballenas, se descubrieron cientos de animales marinos en este yacimiento, como cocodrilos, tortugas, tiburones y rayas. De hecho, algunos de los fósiles están tan bien preservados que sus estómagos aún yacen intactos. 3. P-40 Kitty Hawk de la Segunda Guerra Mundial El 28 de junio de 1942, el sargento de vuelo Dennis Copping se dirigía a una base británica ubicada en pleno desierto del Sahara, en un avión P-40 Kitty Hawk dañado. El objetivo, reparar el aparato. El problema es que, en algún punto de su viaje, tanto la aeronave como el joven piloto desaparecieron sin dejar rastro. No fue hasta el año 2012 cuando un trabajador petrolero se topó con los restos del avión. Lo más curioso de todo fue que el P-40 Kitty Hawk se encontraba casi intacto, como si nunca hubiese sufrido ningún tipo de percance. Y además, todavía había pruebas de que alguien había utilizado el paracaídas para levantar un refugio con él. Tras el hallazgo, el avión fue trasladado hasta el Museo Militar El Alamein, en Egipto, para ser restaurado. Una idea que no gustó a todo el mundo. Algunos consideraron que el avión no debería de haberse movido del sitio en el que fue encontrado, en homenaje al joven piloto probablemente fallecido. Otros, en cambio, sugirieron que los trabajos de restauración llevados a cabo en el museo hicieron que la aeronave luciera mucho peor de lo que estaba. Sin embargo, mientras la gente debatía acerca de la aeronave, no hubo rastro de Dennis Copping. Su destino formará parte de otro de los muchos misterios que rodean el famoso desierto del Sahara. 2. BARCOS FANTASMA EN EL DESIERTO A lo largo de la historia, se ha hablado acerca de numerosos barcos fantasma. Esos barcos que parecen navegar sin rumbo y sin tripulación, así como aquellos que desaparecieron en las aguas de nuestros mares u océanos, y que nunca más se volvieron a ver. Uno de los lugares en los que nadie esperaría encontrar uno de estos navíos perdidos es en medio de un páramo desértico. Pero te sorprendería saber que, durante los últimos siglos, el número de barcos encontrados en dicho paraje no ha hecho más que aumentar. En 1775, un arriero llamado Tiburcio Manquerna, que por aquel entonces viajaba junto a Juan Baptista de Anza en su misión para encontrar una ruta desde Sonora hasta Alta California, se topó con un galeón español. Pero no solo encontró el barco, sino que, según Manquerna, entró en él y encontró un tesoro de perlas y monedas de oro. Desafortunadamente, nunca supo reubicar de nuevo a aquel misterioso barco, hasta que en 1862 se informó de que una inundación a lo largo del río Colorado había dejado al descubierto un galeón español en pleno desierto. Aparentemente, fueron muchos los testigos que pudieron avistar aquel barco. Pero tras organizar su expedición para llegar hasta él, la misteriosa nave desapareció de nuevo sin dejar rastro. A partir de allí, se llevaron a cabo varias expediciones más para intentar dar con aquel enigmático galeón español que, del mismo modo en el que aparecía, volvía a desaparecer como si nunca hubiese existido. Lo más perturbador de todo es que muchos de los exploradores que aseguraban haberlo encontrado nunca consiguieron regresar. Era como si aquel barco los atrajera y los atrapara para siempre. Los avistamientos continuaron durante toda la década de 1900, y los informes elaborados a partir de entonces hablaban de un barco de madera con una especie de serpiente tallada en la proa. Sin embargo, nadie hasta la fecha ha conseguido dar con la ubicación exacta en la que éste se encuentra. Las teorías acerca de cómo un barco fue a parar en medio del desierto son diversas. Algunos hablan sobre la posibilidad de que quedase varado tras viajar por un río ahora extinto. Otros hablan de tormentas capaces de haberlo arrastrado tierra adentro, o tal vez de una inundación. Pero quizás, la pregunta más importante es, ¿existió realmente este barco o ha sido una simple leyenda? Puede que algún día alguien lo encuentre de nuevo y consigamos resolver el misterio del galeón español perdido en medio del desierto. Número 1. El Gusano de la Muerte Cubriendo aproximadamente medio millón de millas cuadradas, el desierto de Gobi se extiende desde el norte de China hasta Mongolia Meridional, convirtiéndolo en el quinto desierto más grande del mundo. El estadounidense Roy Chapman Andrews, del Museo Americano de Historia Natural, lideró varias expediciones al Gobi entre 1922 y 1930. En su obra, La Reconquista de Asia Central, Andrews no solo deja una vívida descripción de los pintorescos paisajes del gran desierto mongol, sino que además tuvo tiempo de documentar las creencias de sus habitantes. Así pues, se convirtió en el primer occidental en divulgar las historias que los pastores nómadas del Gobi contaban acerca del terrible Olgoi Korkoi, también conocido como el Gusano de la Muerte. Se trata de una criatura legendaria que mide aproximadamente entre 90 y 120 centímetros de largo. Es de color rojizo y tiene espinas en el extremo de su cuerpo. Tocarle sería garantizar tu muerte. Los que lo han visto aseguran que este animal se desplaza por debajo de la tierra, acabando con la vida de todo lo que encuentra a su paso. A pesar de las numerosas expediciones que se han llevado a cabo para encontrarlo, este críptido sigue formando parte del folklore. Aunque puede que solo sea por ahora, ya que según algunos expertos e investigadores, no hay ninguna razón por la cual este Gusano de la Muerte no pueda habitar realmente en lo más profundo del desierto. Los desiertos son lugares solitarios y áridos que, aparte de ocultar infinidad de secretos, se han convertido en el escenario de numerosas historias de horror, misterios siniestros y encuentros inesperados con criaturas espeluznantes. Puede parecer que las áridas tierras baldías del desierto estuvieran completamente desprovistas de vida. Pero no solo la vida se esconde entre las interminables extensiones de dunas de arena, sino que la muerte también acecha en estos páramos desérticos. ¿Te gustaría conocer más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video. ¡Gracias!